Para el entrenador José Luis Trejo ya hay gente que está buscando su puesto para tomar las riendas del equipo de Pumas. Esto después de que esta tarde se concretó la tercera derrota consecutiva del equipo en el Apertura 2014. No es mi estilo, estoy en un reto que tengo que sacar adelante, tengo que salvar y lo vamos a lograr. Yo sé que hay mucha adversidad y tengo a mucha gente que está ahí buscando mi puesto también. Alguno que otro sopilote anda por ahí, pero bueno, es parte del negocio. Que tampoco me siento a gusto, o sea, yo tampoco me siento contento y yo tampoco salgo de los partidos y estoy feliz. O sea, no es así. Me da mucho coraje perder y perder en casa, como le da a la gente también. Por eso lo puedo entender, y todas las reacciones también las puedo entender. No me siento a gusto, me siento provocado en este sentido, a mi coraje para buscar que estas cosas se reviertan y lo vamos a revertir. El entrenador reiteró en múltiples ocasiones que no tirará a la toalla y aseguró que el equipo está a punto de repuntar, como ocurrió el torneo pasado. Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!